Comprar una propiedad es un proceso muy estresante para muchos, pero no tiene por qué ser así, porque si tú cuentas con la asesoría adecuada, esto puede ser más fácil de lo que piensas. Solo tienes que llamarme 813-965-2120. Contando con más de 4 años de experiencia en el mercado y con los mejores prestamistas de toda la Florida, puedo ayudarte a lograr ese sueño de ser propietario de tu hogar. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!